Mi gusto es, y quien me lo quita, solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es, quien me amarte en chaparrita, con penezo, con penezo que acabo en mi gusto Mi gusto es, quien me amarte en chaparrita, con penezo, con penezo, con penezo que acabo en mi gusto Mi gusto es, quien me amarte en chaparrita, con penezo que acabo en mi gusto Mi gusto es, quien me amarte en chaparrita, con penezo, con penezo que acabo en mi gusto Mi gusto es, quien me amarte en chaparrita, con penezo que acabo en mi gusto Mi gusto es, quien me amarte en chaparrita. Mi gusto es, quien me amarte en chaparrita, con penezo que acabo en mi gusto